Música Yo no te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y si deseo tu mirada te sube mi espalada La noche también te suplico que no salga el sol Bailando 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 El cuerpo y el río llenando el vacío subiendo y barando Subiendo y bajando Bailando 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 El cuerpo por dentro me mando creciendo me va saturando Con tu física y tu tibia también está la comida Cerveza y el tequila y tibia con la mía Ya no puedo más 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 Con esa melodía, tu color y fantasía Con esa pibia con la cabeza está la comida Ya no puedo más 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 Bailando 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 El cuerpo y el río llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 El cuerpo por dentro me mando creciendo me va saturando Con tu física y tu tibia también tu anatomía Cerveza y el tequila y boca con la mía Ya no puedo más 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 Con esa melodía, tu color y fantasía, tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más 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 Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Una noche loca